Mi piel fue el lienzo donde pasó el tiempo Cuerpos pintados de caoba y miel En el espejo solo es el reflejo De quien recuerda lo que fuiste ayer Si tú no estás Te inventaré Que escribiré tu historia cuando ya no estés Apenas quedan más de esos momentos Cada segundo los recordaré Esas sonrisas que echaba de menos Gritaré al viento porque te envidie Si tú no estás Te inventaré Que escribiré Tu historia cuando ya no estés No digas nunca más Contagiame tu dolor Regálame la cabeza de mi corazón No digas 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 No digas